Hola, soy el maestro Víctor Regalado. El tema es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento uniformemente acelerado vamos a encontrar diferentes variables, por ejemplo la distancia, la velocidad, la aceleración. Este tipo de movimiento representa o se permite calcular la velocidad inicial, la velocidad final o la velocidad promedio que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. También tenemos otras fórmulas como la D, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. O tenemos fórmulas para la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Hay que aclarar que estas ecuaciones, cuanto un móvil, el vehículo, una piedra, etcétera, son, parten del reposo, la velocidad inicial es cero, por lo tanto estas ecuaciones donde venga velocidad inicial cero se simplifican. Problema, inciso A, calcular la velocidad promedio de un vehículo que aumenta uniformemente desde 15 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora en 20 segundos. Inciso B, calcular la aceleración en kilómetros sobre segundo al cuadrado y en metros sobre segundo al cuadrado. Inciso C, calcular la distancia en metros recorrida durante este tiempo. En este inciso A, nos piden calcular la velocidad promedio de un vehículo que está aumentando su velocidad inicial de 15 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora. Aplicando la fórmula velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2, sustituyendo valores tenemos. Velocidad inicial, como son las mismas unidades, no hay problema de conversión. Nos queda 15 kilómetros por hora más la velocidad final 60 kilómetros por hora entre 2. La velocidad media nos da aquí 15 más 60, 75, sobre 2 nos da 37.5 kilómetros por hora. En este inciso nos piden calcular la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado y en kilómetros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la velocidad inicial en 15 kilómetros por hora y la velocidad final en 60 kilómetros por hora. Tenemos que convertirlos por las unidades que nos piden a metros sobre segundo a metros sobre segundo. Entonces convertimos. Tenemos kilómetros, vamos a eliminar kilómetros. Un kilómetro equivale a mil metros, se eliminan kilómetros por una hora que tiene 3.600 segundos. Se eliminan horas y nos da un resultado de 4.16 metros sobre segundo. Y hacemos lo mismo con la velocidad final. Multiplicamos por mil metros que tiene un kilómetro por una hora que tiene 3.600 segundos. Se eliminan kilómetros, horas y nos da un resultado de 16.64 metros sobre segundo. De la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, despejamos la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre t. Sustituyendo valores nos queda a es igual a la velocidad final ya en metros sobre segundo nos da 16.64 metros sobre segundo menos la velocidad inicial menos la velocidad inicial menos la velocidad inicial 4.16 metros sobre segundo entre 20 segundos. Por lo tanto la aceleración va a ser igual a 12.48 entre 20 metros sobre segundos al cuadrado que es igual a 0.624 metros sobre segundo. Esa es la primera conversión. Continuando, ahora vamos a convertir esa aceleración a kilómetros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto A es igual a 0.624 metros sobre segundo segundo al cuadrado por un kilómetro que tiene 1000 metros. Eliminamos metros y el resultado de la aceleración va a ser igual dividiendo puntos 624 entre 1000, recorremos el punto tres lugares a la izquierda y nos da este resultado en kilómetros sobre segundo al cuadrado. En este inciso nos piden calcular la distancia en metros recorrida por este vehículo, para lo cual tenemos el tiempo de 20 segundos y la velocidad promedio o media de 37.5 kilómetros, por lo cual tenemos que hacer una conversión de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo para lo cual multiplicamos por 1000 metros que tiene un kilómetro, se eliminan kilómetros, por una hora que tiene 3600 segundos, se eliminan horas y nos da un resultado de 10.41 metros sobre segundo. Con la fórmula distancia igual a velocidad media por el tiempo, sustituimos valores y obtenemos lo siguiente 10.41 metros sobre segundo por 20 segundos, se eliminan segundos y la distancia nos va a dar el valor de 208 metros que es el resultado.